La velocidad de la luz en el, vacío, es por definición una constante universal de valor 299.793.458 kilómetros por segundo. Y se denota con la letra C. Proveniente del latín celerit. Y también es conocida como la constante de Einstein. La velocidad de la luz fue incluida oficialmente en el Sistema Internacional de Unidades como constante el 21 de octubre de 1983, pasando así el metro a ser una unidad dada en función de esta constante y el tiempo.